Música Estoy el encargado del proyecto psicólogo en tu escuela en el cual acomodamos un psicólogo en cada escuela ahorita tenemos 33 psicólogos que están abordando a todos los niños de problemas emocionales todo tipo de problemas, de conducta y todo eso y es lo que se está trabajando ahorita ¿Qué otro trabajo estás desarrollando? Sabemos que Vallehermoso fue uno de los pueblos que fue dañado por la inseguridad pública ¿Aquellas personas que sufrieron alguna psicosis o algo se han acercado a ti? Pues como ahorita vamos empezando ahorita es el único proyecto que tenemos de psicología pero eventualmente se está tratando todos esos temas y todos esos problemas en lo que es el DIP y todo eso ¿Tu nombre completo, Rodrigo? ¿Mande? ¿Tu nombre completo? José Alberto Trinidad, de Nisalganiza Música 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 Música